Hey, desde Coupey a Guayama, de Guayama a Juanadía, esto es Grupo Manía No te puedo negar que tu ritmo es sexy, no te puedo negar que tu ritmo es sensual Vamos al merengue Pero escucha el mío que tiene sabor, se llama merengue y se baila hasta que salga el sol Pero escucha el mío que tiene sabor, se llama merengue y se baila hasta que salga el sol Vamos arriba Grupo P Manía Yo lo sabía Pero escucha el mío que tiene sabor, se llama merengue y se baila hasta que salga el sol Pero escucha el mío que tiene sabor, se llama merengue y se baila hasta que salga el sol La disco llena, mi voz calienta, voy provocando ponerte suelta Mi ritmo incita tu remereo, tú eres la dueña del coqueteo No te puedo negar que tu ritmo es bueno, es bueno, es bueno, yo no te lo niego Y yo te diré pensando en el bailador, no te puedo negar que es sexy Ay, pero escucha el mío que tiene sabor, se llama merengue y se baila hasta que salga el sol Como dice El mío que tiene sabor, se llama merengue y se baila hasta que salga el sol Vamos arriba A bombazo sí Grupo Manía Yo lo sabía Mano derecha y mano izquierda Y todo el mundo Con las manos Música Pero escucha el mío, deja que el merengue te lleve de la bala Si me haces caso, quedarás enamorado Llévalo, gózalo, trátalo Te llamo merengue y se baila Te daré un consejo pa' que entres en calor Música Ábrale al oído Música Manos en la espalda Música Baja poco a poco Música No pierdas la calma Música Llegará el momento Música Que se formará un ambiente Música Conocerás el amor Música Bailando merengue, merengue Merengue de noche Hasta que llegue el día Aquí está Uh, uh, la manía Uh, uh, la manía Yo lo sabía Música 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 Música